¿Qué es el estacionamiento medido? Nosotros no estamos en contra del estacionamiento medido, de la aplicación del sistema, porque nos parece un ordenamiento, nos parece una forma de ordenar el centro de Moreno que es caótico. Lo que pasa es que hay cuestiones irresueltas que no tienen que ver con el estacionamiento medido, que no se resuelven y creo que tendrían que haber ordenado todo el centro neurológico comercial de Moreno para después hacer el estacionamiento. Lamentablemente no tuvimos la oportunidad de poder dialogar con los concejales o con algún sector del gobierno para ver cómo va el proyecto, o sea, nosotros nos convocaron para decirles lo que se había votado y cómo lo iban a aplicar, nada más. ¿Ustedes qué consideran como Cámara que se tendría que haber hecho de esto del ordenamiento neurálgico de un centro comercial que, pese a las tensiones económicas, crece? Sí, el gran problema es el tema del transporte público, la perlita. O sea, fíjate cómo es todo el centro de Moreno, cómo están todos los colectivos parados por todos lados y en ese contexto, ¿querés ordenar el estacionamiento a través de la medición? No, no, la verdad que me parece que queda una materia pendiente. Y aparte creo que, se lo dijimos al gobierno municipal, creo que estamos en una situación de privilegio, porque hay alguien que desordena y no está, evidentemente, penado por lo que está haciendo, ¿no? Porque realmente al comerciante que es frentista en el centro no se le perdona nada porque es pasible de multas por un montón de cosas, pero por otro lado tiene en la puerta de su negocio todo lo que origina tener colectivos parados durante todo el día. Lo que genera justamente que las vidrieras no se luzcan, que la gente no se pueda parar para ver algún tipo de oferta. Obviamente, obviamente. Si vos recordás, nosotros cuando hicimos la propuesta del centro comercial de hacielo abierto, preveía todo este tipo de cosas. Porque, viste, era poner un marco, digamos, de poner en valor el centro comercial, con lo cual también ordenaba el tránsito, porque la idea del centro comercial es que la gente compre caminando y no está haciendo un auto en la puerta del negocio. Esa es la idea. Estaba todo contemplado. Pero así como una medida aislada, creo que está bien, lo van a aplicar, pero no creo que es la forma correcta. Bueno, tuvieron una reunión posterior ya a la adjudicación, ya, bueno, estamos a un mes y medio de la implementación. ¿Qué les dijeron ahí? No nada, nos describieron cómo iba a ser el sistema. Estaba bien un representante de la empresa. Dijeron cómo iba a funcionar, cómo había comerciantes de todo el centro moreno. Bueno, de una forma se aprobó la medida, porque ya te digo, es una forma de generar un ordenamiento. Pero bueno, con todos estos demores, ¿no es cierto? Y también ofrecieron, bueno, todos los comercios que querían vender el tema de las horas. Pero bueno, en forma general es eso, nada más. Va a haber 15 minutos de tolerancia. Sí, va a haber 15 minutos de tolerancia. ¿Sirve justamente para que bajen a un comercio y vea algún producto y suba y se vaya? Y la verdad que la idea es ordenar de otra manera, ¿viste? O sea, a ver, esto trata de ordenar también a la gente que ocupa un lugar en la vía pública, deja el auto, se va al centro y vuelve y la verdad que eso no contribuye. La verdad que si uno quiere decir que tiene que estar ordenado por el comercio, le conviene desde el punto de vista que el que va a comprar necesita el auto, que haya recambio, que haya movimiento, que se renueve. Así hay un montón de autos que quedan todo el día estacionados por la gente que trabaja en otro lado. ¿De ese punto el estacionamiento medio va a ser bien? Y va a ser positivo, sí, sí, seguro. ¿La recepción por parte de los comerciantes del centro? Sí, también, también con todos los cuestionamientos que se hacen a un montón de cosas que no están ordenadas. También está el tema de carga y descarga, que es muy difícil de ordenar, es muy difícil limitarlo a una hora determinada porque no depende del comercio, depende de la logística que le trae la mercadería, así que es muy difícil. Pero bueno, son todos temas que cuando se trata un tema como el estacionamiento, sale toda la problemática que existe, ¿no es cierto? ¡Gracias!